¡Sapolio! 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 A ver, para el partido ¡Sapolio! Ahí está, mira ¡Cállese el pico! Está durmiendo y solo así me puedo escapar ¡Sapolio! ¡Sapolio! ¡Pongale hombre! ¡Aguárdenme! ¿Qué es la quitadera que le tiene? Amor, solo estoy platicando con los aleros ¡Hola! ¿Qué? ¿A mí que me interesa que no pago este día? Amor, solo vamos a ir al estadio a ver el maratón, mi amor ¡No, no, no! ¡Déjame, por favor! ¡Déjame, amor! ¡Mirale si no beben, amor! ¡Son gente buena! ¡Déjelo ir, hombre, Mari! ¡No vas a ir! ¡Ese hombre ni sale, hermano! ¡Y solo nos vamos a ir a comer unas baleadas al estadio! ¡Caminamos! ¡Caminamos! ¡Ven! 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 ¡No quieren molestar a casa, Apolio! ¡No voy a ir! ¡Ven! 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 Bueno, y no es Apolio que en la iglesia que está, que el hombre es cabeza de hogar, y él lo manda, amor! Y allá en la iglesia pasa enseñando, sí que el hombre es el que es cabeza de hogar, el que manda, el que toma las decisiones, y lo mandan a lavar traste, amor! ¡Vámonos mejor, amor! No, porque Apolio yo no quiero hacer como ustedes, amor! ¡Vámonos, amor! ¡Qué barbaridad! Conmigo y eso del dicho de, de, soy verde, soy feliz del maratón, no aplica eso! ¿Ya terminaste? ¿Te lo demostraste? Amor, déjame ir al estadio, amor. Vos a ver como yo amo el maratón, déjame ir con mis amigos, antes. Y que me vas a ir con unos bajos, ¿no? Solo hablaste para que salgas con ellos, ¿quieren? No te estoy dando permiso, ¿no? ¡Déjame al estadio! Que vuelven y que pueda vernos como eres, antes, el maratón me necesita. ¡Déjame! ¡Déjame levantando el agua, oíste! ¿Tenés? Me trapeas la casa también, oíste. Ah, yo ya me estaba durmiendo y gritadera que se tenía. ¡Apurate! Ay, si me vieran los de la furia verde haciendo esto. Ni creas que vas a ver ahorita el partido, porque en haber perro al escarmoso voy, así que apurate. ¡Ah, oíste! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!